Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Les envío este video porque a partir de ahora vamos a realizar streaming. ¿Qué significa el streaming? Significa la posibilidad de que ustedes desde sus hogares, desde sus países, pueden hacer una constelación con representantes en vivo, donde nosotros estaremos en un espacio donde ustedes podrán elegir los representantes para hacer su constelación y sea como si estuviéramos acá, todos juntos. Haremos uno al mes y en esa posibilidad van a poder constelar hasta seis personas. También van a poder participar si quieren asistir y ver de qué se trata. Así que los invito. Es una propuesta hoy por hoy única. Nos vemos.